¿Alguna vez has pensado en los cinco momentos que han marcado tu carrera deportiva? Sí, podría decir, momentos en los que he tenido que tomar decisiones de tomar un camino u otro y entonces en ese momento sí que ahora podría decir, bueno, pues estos cinco momentos han sido claves en las decisiones que he tomado para el devenir un poco de lo que ha supuesto mi carrera. No sé si a ti mismo te reconoces. Sí, por supuesto que sí, de hecho todavía tengo esa camiseta y sí que es cierto que es muy llamativo, pues la pérdida de pelo es muy llamativa y sobre todo hay gente, amigos que ahora no te reconocerían o dicen, no, ese no puedes ser tú. Pero sí que es cierto, me retrotrae un poco al tiempo del Atlético de Madrid, en el momento en que yo tomé esa decisión de empezar en el Atlético de Madrid a jugar y que bueno, que es uno de los momentos claves para encauzar un poco la carrera balonmanística. Yo salí de ese equipo Atlético de Madrid, de esas rayas y ahí me formé en mis inicios profesionales y bueno, pues de alguna manera hemos vuelto a ese círculo, a cerrar el círculo y bueno, pues encantado. Este fue la Champions que ganamos en Alemania, la segunda Champions que gana el club y bueno... Porque ganar en Alemania en balomano siempre no es... Era, bueno, ha sido muy, muy, muy importante. Yo creo que ganar un trofeo de balomano en Alemania, que es de alguna forma uno de los focos más importantes de balomano a nivel mundial y sobre todo a nivel profesional, pues bueno, es significativo. La imagen es pues total alegría, encima tuve la suerte de ser capitán y poder levantar la copa, con lo cual, pues bueno, esta foto marca un poco el momento del Ciudad Real, el momento álgido de ese gran club donde se consiguieron tres Champions, cinco Copas de Liga, o sea, cinco títulos de Liga, unas tantas Copas del Rey, Asoval, o sea, que al final fueron unos 40 títulos que se consiguieron en este equipo y bueno, lógicamente, pues demuestra la época dulce, la mejor época que hemos tenido y personalmente yo creo que la más gratificante en duración y en títulos de toda mi carrera. Porque como momento puntual, ¿esta imagen la situamos en el top 1 o situamos esta? Son muy diferentes. Esto fue pues un premio a la constancia, al estar ahí, al estar en la selección y a estar en el momento justo, ¿no? La palabra del Mundial de 2005 de Túnez es estar en el momento justo. Pues en esta foto se ve a Juan Carlos Pastor, a mi derecha, pues creo que marca la persona que creyó en nuestras posibilidades, que nos puso los instrumentos y sobre todo que hizo creer a un equipo joven que tenía posibilidades y nos dio las posibilidades también técnicas para poder conseguirlo. ¿Te decimos algo? Bueno, Iñaki Unalganín está en la foto y en aquel momento pues era parte importante del balonman español, estaba siempre cerca de nosotros, era... ¿Así lo sentíais vosotros? Sí, era un referente, era una persona que dentro de nuestro deporte, que había estado cerca de nosotros y que había llegado a una cota altísima, ¿no? A una relación, a estar en la Casa Real, integrar en la Casa Real, ¿no? Pues lógicamente, en ese momento, tú lo ves como alguien muy, muy grande, ¿no? Ahora se ve de manera diferente, ahora algunos os habéis podido sentir utilizado o vuestra imagen o la imagen del balonmano, ¿no? No, no, para nada, yo creo que él en su momento actuó con total sinceridad, con total apoyo, porque él vive el balonmano y lo sigue viviendo, o sea que independientemente de la situación personal, que él haya podido equivocarse o no en algunas decisiones, no conlleva que su apoyo era total y absoluto a nuestro deporte y, bueno, porque al final es uno de los nuestros, ha estado con nosotros, ha convivido muchas experiencias y, bueno, luego cada uno tomamos unos rumbos profesionales que, bueno, que de alguna manera son jueces de lo que vamos haciendo. Ahí es el día X de la lesión, de la gran lesión que nunca había tenido. Yo era una persona que llevaba en mi currículum el que no había tenido lesiones nunca, el que no había tenido problemas nunca de físicos y si esta lesión hubiera sido con 25 años, a lo mejor esa lesión me hubiera impedido llegar a donde he llegado, con lo cual, pues, bueno, es una anécdota, ha sido rápido, quizás la lesión ha provocado otro tipo de situaciones en las que estamos inmersos, pues, bueno, nunca habría pensado en comentar un mundial desde los micrófonos de televisión si no hubiera sido por lesión. Al final tengo mi medalla en un marquito que me han regalado para tener en casa, como recuerdo, pero, bueno, a mí la vivencia es la que me cuenta, ¿no?, la vivencia y el momento. Hay que pensar en el futuro, ¿no? Sí, bueno, estamos en ello, o sea, que ahí estoy en la foto con Juan de Dios, posiblemente puede pasar que dentro de un tiempo, pues, yo esté vestido de traje y el que esté de vestido de jugador sea otro, pero, bueno, en cualquier caso, creo que, bueno, que tenemos ilusión por hacer cosas nuevas, por darle un toque de frescura, de juventud a un puesto tan importante como es la presidencia de la Federación Española y, bueno, pues, en eso estamos, ¿no?, si el balomán español lo estima oportuno y cree que soy válido para ello, pues, podremos ser presidentes de la Federación Española e intentar aglutinar a todo el mundo y creo que estoy capacitado para ello y por eso estamos en ello. Bueno, y mirando todavía más lejos que este futuro inmediato, ¿qué momento o con qué momento soñaría Hombrados que pasara a formar parte del top 5 de su vida? Bueno, pues, hombre, si fuera presidente de la Federación Española, lógicamente, pues, que España fuera oro olímpico, ¿no? Pero, aparte de eso, yo creo que, sobre todo, que pudiéramos hablar dentro de unos años de que el balomán español es el segundo deporte compartiendo plaza con el baloncesto, estamos en momentos muy difíciles, pero ojalá pudiéramos hablar y para mí sería un momento idílico el poder decir, estoy en la Federación, tenemos 300.000 niños y niñas que practican balomano y nuestro deporte está, tanto en el balomano femenino como masculino, en el oro olímpico, ¿no?, en el limbo de los dioses. Muy bien, pues ya nos harías un hueco en tu agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video